Hola, soy Omar Bedia, voy a enseñarles una receta nada común que utilice una materia prima muy apreciada en las islas y que labore junto a mi compañero Jesús Arguello, de la azotea del 31. ¿Qué tal Jesús? ¿Qué tal Omar? Qué bueno tenerte. Se trata de un carpaccio de vieja, uno de los pescados de carne más fina de Canarias, que preparado con un alga de tomate como un gazpacho seco, conserva todos sus matices y su sabor marino, característico de la naga. Bueno, Jesús, el plato que yo he traído es una vieja de anaga, el producto principal, y hacerla en rulo para que se pueda cortar en la cortafiambres y servirla en un platito. Aparte lleva una alga de tomate, una especie de gazpacho que va deshidratado y conseguimos esa sensación marina, crujiente, añadido a la suavidad de la vieja. ¿Qué te parece si tú vas cortando los tomates y yo me encargo del aguacate? Perfecto, vamos allá. Aquí lo que estamos haciendo, vamos a hacer lo que es una especie de guacamole con productos de agua que son de taborno y lo que vamos a añadir es un poquito de sal, un poquito de lima para darle el toque cítrico y lo vamos a majar y emulsionar. Bueno, Jesús, aquí lo que tenemos es la vieja, lo que hemos hecho es darle un pequeño deshidratado y después limpiarla. Si no, la puedes cortar. Vale. Claro. Vale. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video